Música Muy buenas a todos, carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo reportaje En este reportaje vamos a hablar de crossovers de terror que estaría bien que viéramos Es decir, coger a diferentes iconos de terror y darles una historia conjunta Ya hemos tenido a Freddy vs. Jason, a Alien vs. Pidator Y la verdad es que hay muchas, muchas opciones de las que se podría sacar bastante cosa Así que vamos a hacer este reportaje, en principio vamos a ver unos 11 crossovers El número 11 es especial porque hablo sobre Buddy y sobre el good guy Y ese quizás es mi idea de lo que hubiese preferido que hubiese sido el reinicio de Chucky Para así hacer una secuela con los dos muñecos Pero en principio vamos a hablar de 11 películas Si este vídeo os gusta podría buscar de hacer otros crossovers en el futuro Pero por ahora nos quedamos con estos 11 así que vamos con estos crossovers del género de terror Que estaría bien ver en pantalla ¡Comenzamos! Música Pues voy a comenzar este reportaje con mi muñeco favorito y mi segundo slaser favorito Estos son Chucky vs. Freddy Krueger Don Mancini es cierto que ha hablado sobre el tema y sobre su intención De que estos dos personajes se junten en lo que él llamó Child's Play on Elmer Street Donde Chucky y Freddy se conocerían y se retarían por ver quién es el que más mata de Elmer Street Al Freddy verse superado por Chucky decide terminar con él Para demostrarle que solo puede reinar uno en Elmer Street Realmente por carisma son dos personajes que pegan mucho Y que nos harían pasar muy buenos momentos ¿Os imagináis a Chucky dentro del reino de las pesadillas de Freddy? ¿O Charlie Wright traspasando su alma a Freddy? Sin duda es algo que me gustaría ver Pero por temas de derechos Hoy por hoy es imposible Andy Bartley Como vivo y traigo Como vivastre Como vivastre Bastaca Como vivastás Y elmer Esa Esa es una Pasamos a criaturas y es que si de verdad Pegan algunas son los Critters contra Los Gremlins, pero los Gremlins Han mutado, obviamente, porque contra Gizmo El pobre poco tendría que hacer Imaginaos una película Donde los Critters tengan un accidente Como hacen en todas las pelis Y el lugar donde aterrizan es un lugar Donde viven los Gremlins O donde vive Gizmo Y estos Critters, pues al ponerlo con agua Hace que crezcan los Gremlins Los Gremlins, obviamente, para proteger Su territorio y conseguir Que siga siendo suyo Decidirán enfrentarse a ellos Oye, no estaría nada mal Si hay dos Slashers que se parecen de verdad Estos son Michael Myers y Jason Voorhees No por su historia Sino por las similitudes entre ellos Ambos con su cuchillo machete en mano Ambos con su máscara Y ambos con ganas de matar A todo el que se ponga adelante Eso sí, esta película tendría pocos diálogos Y eso quizás la haría algo aburrida A mi parecer Si algo bueno tiene Freddy vs Jason Es que Freddy no para de soltar bobadas por la boca Por ponerles en situación Me imagino a Myers buscando a Laurie Strode Donde le perdió el rastro Justo al llegar a Crystal Lake Ahí en vez de encontrarse con Laurie Se encuentra con Jason Que cree que es un campista Más con una máscara ridícula Y... Empieza la batalla Ya, I know people You know, I mean, I have connections Together we can make a fortune Vuelvo con Chucky Y es que muchos fans y demás Siempre han querido juntarlo con Leprechaun En un versus Más que nada porque en cuanto a tamaño Estaría más o menos igualados Además de que ambos tienen un gran carisma Como pasaba con Chucky y con Freddy La historia Pues pensándolo bien Una única opción Que podría juntar a estos dos personajes Sería que Chucky Encontrase algo del oro de Leprechaun Y lo robase para comprar alguna cosa Leprechaun se da cuenta De que falta una de sus monedas Y decide ir tras él Ambos dejando víctimas por el camino Hasta encontrarse Y darse de hostias No, 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 no You little shit Do you know what you've done It's too late I've spent too much time in this body I'm fucking trapped in here What the hell ¿Qué tal si hacemos un versus por ver cuál de los dos sería mejor pero cada vez más? Cambiando el final Dos Pennywise de universos alternos que se encuentran y pelean para conquistar más territorio Pero que descubren que juntos pueden ser casi invencibles y pueden dominar más mundos sembrando el terror Claro que esto hoy en día es imposible Primero porque estos personajes son adaptaciones de un mismo libro Y segundo porque Tim Curry no está para seguir interpretando al personaje Excuse me, sir Do you have Prince Albert in a can? You do? Well, you better let the poor guy out My talent Did I have to go? Did I have to get cleaned up? Tell him Tell him Tell him I'll see him Tonight Get out Ahora juntemos a dos locos Roman Bates y Jack Torrance Podrían ser perfectamente dos maníacos que juntos podrían dar bastante mal rollo Jack va al hotel de Bates y se encuentra con Norman Madre le manda acabar con él y Jack deja fluir su locura debido a los ataques de Norman Incluso al revés Norman yendo al hotel Overlook Quizás podríamos también incluir en esta mezcla a Bates manda American Psycho Y hacer un trío asesino muy interesante Well, let them Let them see what kind of a person I am I'm not even going to swat that fly I hope they are watching They'll see They'll see and they'll know And they'll say Why, she wouldn't even harm a fly Un duelo de motosierras también estaría bien verlo Leatherface vs Ash podría enfrentarse sobre todo por el arma que utilizan Ash pierde su motosierra y necesita encontrar una nueva Resulta que termina en Texas donde ha estado matando Deedites Allí entra en una casa que aparenta estar abandonada Encuentra una nueva motosierra Pero también descubre huesos, máscaras con piel humana Y como no, Alderface Que quiere acabar con el intruso que está dentro de su casa Y que pretende robar una de sus motosierras ¡Suscríbete al canal! Otras criaturillas que podrían tener su versus Pueden ser los manchis contra los ghoulis Dado que muchos ghoulis pueden aparecer por el bater No sería difícil esta unión Y darían una batalla bastante divertida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se dice que Ghostface revitalizó el género slasher en los 90, de él salieron otros slasher como se lo quisisteis el último verano. ¿Qué tal si enfrentamos a Ghostface contra Ben Willis, el pescador asesino? Se podría hacer que una de las víctimas de Ben huyera a Woodsboro. Ben acude allí a buscarla mientras un nuevo Ghostface sigue intentando matar a Sidney. Este nuevo Ghostface puede ser el tío abuelo de la sobrina de la madre de Sidney, por ejemplo. Entonces Ben y Ghostface se encuentran y luchan entre ellos, hasta que deciden unir fuerzas para acabar con sus dos víctimas más deseadas. Por último, ¿qué tal un Good Guy vs Buddy? Yo siempre he pensado que este reinicio del Child's Play se podría haber hecho una secuela perfectamente en vez de reinicio como tal. A fin y al cabo, los derechos de la primera película son de la Metro Golden Major, por lo que sería posible unir a ambos personajes en caso de haber sido secuela. Imaginaos, los hechos del reinicio ocurren en 2019, los hechos de culto ocurren en 2017, mismo año de estreno. Bien, Chucky ha multiplicado su alma desde que está en el cuerpo de Fiona, por si acaso. Uno de esos Good Guy se entera de que en una ciudad una línea de juguetes copia de los Good Guy, los Buddy, han estado asesinando a gente por culpa de uno que se hace llamar Chucky, que por un fallo tecnológico se vuelve cabrón. A Chucky original esto no le hace ninguna gracia y le mosquea, y mientras sigues con su vida dentro de Fiona, uno de los Good Guy decide ir a por Buddy, ya que para él es un insulto y una copia barata de lo que él fue, el muñeco asesino más famoso de los años 80. Entonces descubre que Buddy no puede sentir dolor, mientras que él sí. Y Buddy, dando vida a otros muñecos, mientras el Good Guy va multiplicando su alma en otros Good Guy, podrían hacer una guerra de muñecos muy, pero que muy interesante. Estadou de Marcos, será suerte en la guerra? No, 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 no! Ah, 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 ah! ah, 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 ah! ah, 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 ah! ah, 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 ah! Why are you doing this? Are we having fun now? Ya hasta aquí llegamos hoy Estos son para mí algunos crossovers Que podríamos ver en el cine O que me gustaría ver en el cine Algunos quizás son un poco más complicados Pero hay otros que sí que se podrían hacer factibles Si los derechos quisieran ser compartidos Así que no sé Podéis dejarme vosotros en comentarios crossovers Que yo no haya nombrado en este vídeo Porque a lo mejor pueden salir en un vídeo futuro Si este vídeo os gusta O qué opináis de los crossovers que he comentado aquí Así que sin más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!